Música 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 Mételo 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 Vamos 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 ya, dale papi, dale papi ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda banda? Aquí andamos Esta vez nos metimos De participantes al torneo de Guaylon Champotón 2021 Aquí andamos trolleando Fight Tiger Ojalá y se prenda uno grande, señores Sigan visitando el canal Suscríbanse Saludos Oye, ¿cómo va bien la lancha, güey? Vamos, vamos, vamos Ahí una manela, ahí una manela Sí, sí, sí Primero Primero trabájalo Va a correr, eh, abusado Está grande, ¿no? Gracias Acá no hay chico Dejalo, déjalo, 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 déjalo No le meta porque está bajo la lancha Sí Hasta que salga Buen día, banda de Peter Lang Primero balito, vamos a ver qué tal A la que no Tranquilo, detrás, se pasa Porque es que está el tonto, güey Está chondo, güey Venga Lo reventó, güey Se metió al palo El líder, mira Acá no hay de esas Acá no hay de esas Acá, güey Es que hubiera puesto la lancha Para allá, güey El palo, güey No, ahí está, está a menudo No, no, no Lo cortó, ahí está ¿Sí se lo cortó? Lo cortó ¡Chingada, madre! Ya vimos dónde está comiendo Y qué es lo que está comiendo ¿Qué color metiste? Verde, verde, güey Verde, güey Dale, picha Da vuelta Cuando es uno pequeño, güey Verde, cabrón En cambio, en este palo se quedó En este palo se quedó, güey ¿Tenía bien el dracker? Sí, güey ¿Y corrió? ¿No viste cómo corrió? La lancha El palo lo cortó, güey El palo lo cortó ¡Chingada, madre! ¡Qué bárbaro, coño! Vamos, vamos, vamos Por otro Agarra el jamón Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguas, aguas, aguas Aguanta, aguanta Aguanta Agarra el jamón No, güey No hay bronca, tranquilo por eso No, ponle el avante Ponle el avante Nada más para frente Ponle el avante para frente Ponle el avante para frente Que no se meta el palo Se te va a meter el palo Que no se meta el palo Que no se meta el palo Ten el palo, ten el palo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, coño Haz lo que sale Ya lo saqué, ya lo saqué Haz lo que hacé Ya lo saqué, ya lo saqué ¿Qué hago? Haz lo que sale el palo Dale papi, dale papi ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Woohoo! Brazalete Brazalete Guailón Torneo Número de lancha Número de lancha Número de lancha ¿Dónde quedó? Sácalo de allá Número de embarcación 25 Número de embarcación 25 Primer robalito de la tarde El de la mañana se nos peló Pero no hay pedo Es la hoja de inscripción Hay que medirla Déjalo ya sentado Déjalo ya sentado Déjalo ya Hay que medirla hoy Sí, ahorita Óyeme Déjalo Estoy grabando Sí, sí Hay que medirla Hoja de inscripción Por eso descalificado Hoja de inscripción Pídele una vez Hay una más Sienta acá Sobre el banco Pídele una vez ¿Dónde está el flexómetro? Ya no lo muevas Déjalo ya, déjalo ya Graba acá, Kelvin Graba acá Edición Tienes enredos en tu piel No, no, medición Aguántalo No, no, no Va a cabecar Ahí está Ahí a lo largo Ahí está Medición, señores De la boca A la punta de la cola A ver, aguanta el dedo Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo No, bájalo el flexo Por la manguera Déjale la cabeza Déjate No se ve esta Aguanta 79 79 79 A ver tu cara 79 79 79 79 8A 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 Bomber Papá ya para el perrito La cheta 8A 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 Bájalo Bájalo, bájalo Bájalo Bájalo, bájalo Paneo, bájalo Echa un paneo para allá Otra vuelta No, 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 tiene que llegar vivo Tiene que llegar vivo Tiene que llegar vivo Sí, 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 tiene que llegar vivo Vamos Bájalo Bájalo Cuidado con tu pie negro 79 79 79 79 79 No importa Espera que en la vallase no fue uno Agarra un lugar Tiene los señores en tu pie Vamos a dejarle otro No, vamos a llevarlo Tiene que llegar vivo Quinto lugar no importa Tiene que llegar vivo No importa que presentemos Déjalo ahí Déjalo ahí Acomódense Acomódense Que va a correr esta madre Guantanelo 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 Métemelo por ahí Vaya güey Para allá ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Máser! 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 ¡Vámonos! Saludos al canal güey ¿Qué? ¡Fischerland! En la tarde se nos dio un robalo Vamos a aguantar Ya lo medimos Vamos a la báscula A presentar señores Torneo Guaylon 2021 Saludos Suscríbanse al canal ¡Chido señores! ¡Chido! ¡Chido! ¡Acá también! ¡Acá también! ¡No! ¡Sí! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Wooow! Porque esta chico pero Hubo robalo señores Hubo robalo Hubo robalo ¡Está golpeando el puro! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja ja! Estaba más grande de Kelvin pero no hay pedos, así es la pesca fuerte se empaló y sentí que salió 140 que onda compa que onda ahí lo están enchambiando ah 140 espérame necesitamos otra foto y te la mando esta flaco esta medio flaco como te llamo? Número verdad que rollo? que onda banda? estamos tomando la sombra un rato aquí después de unas buenas horas trolleando les voy a comentar así de manera rápida el torneo de río de champotón es un torneo donde se tiene que trollear la mayoría del tiempo ya que es un río regularmente profundo hay partes que tienen hasta 7 metros y casteado casteado casi no sale el robalo es muy difícil así que lo que lo que a la mayoría hace es trollear para los que van a empezar en la pesca el trolleo se lleva a cabo con otro nombre lo conocen en otros lugares como la técnica de arrastre es venir arrastrando los señuelos para que el pez lo ataque cuando pase en su zona de visión del pez entonces aquí en champotón se utilizan mucho los bombers los A24 los 8A de bomber varios le ponen nombres ahorita les voy a hacer la demostración como trollear para que mas o menos los que quieran empezar se den una idea de como se hace yo manejo una caña rapala la bronce 1 y un carretito pen la vara es de 6'6 con linea de 10 a 30 libras suficiente para sacar animales de muy buen peso 8 o 10 kilitos si salen por aca con este equipito esta ideal para empezar la técnica de trolleo señores se engancha el el señuelo pues la mayoría ya sabe no y aquí en el río se le da una distancia aproximada de 20 metros 25 metros dependiendo que tanto quieras que baje tu señuelo con la velocidad y el grosor de líneas si nosotros manejamos un líder de fluorocarbono o de monofilamento de preferencia de 80 libras de preferencia de 80 libras porque hay mucha estructura hay mucho palo dentro del río y se atoran mucho los señuelos así que procuramos un buen líder para que aguante los los tallones como tip después de cada captura o de cada atorada siempre se debe revisar el líder por si esta muy luido se cambie porque al momento de capturar se nos puede ir la pieza señores así que pues vamos bueno yo manejo una línea de colores que cada color son 10 metros cuando salen dos colores pues ya sabes que anda sobre los 20 metros el que no mucha gente mide la distancia y pinta su línea con un plumón para que más o menos sepa que ya andan los 20 metros y así poder pues tener una buena distancia para trabajar al pez vamos a ver aquí se le el señuelo se remoja se le abre se le abre el seguro a la caña y empiezas a acomodar el señuelo aquí mi línea es un color rosa ahí ya van 10 metros acaba de salir color verde hasta que se gaste la bobina ya vamos a andar sobre los 20 metros dependiendo de cada señuelo que profundidad adquiere el señuelo le puedes dar 25 o 30 metros si es paleta corta o los 20 metros si es la paleta grande que es los que bajan 14 o 15 pies de profundidad yo aquí ya tengo aproximadamente 30 metros se le entra se le echa seguro el drag se tiene que ajustar de una manera que el pez no reviente cuando coma y tampoco esté muy suave para que se escape hay que ajustar tu drag con una tensión de freno adecuada eso ya la experiencia más o menos ya te la va dando así que pues ya ya estamos trolleando como 25 o 30 metros le di esperemos y se enganche un buen pez señores saludos suscríbanse al canal Fisherland aquí nos vemos señores un robalito acá el amigo Lalo Jamo Lalo por favor este eso nombre eso es todo vamos vamos dale eso es todo vámonos vámonos espacio espacio Jamo 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 caminador eso es todo número numeración de la lancha 22 22 ponla por allá espacial 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 Lalo peléalo eso es peléalo peléalo cánsalo cánsalo tranquilo despacito 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 déjalo no te pague la nota ábrela 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 así es espacio espacial 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 Lalo espacial espacial es un animalito, muy bueno Lalo es un muchacho no te dejan no te dejan déjalo déjalo estoy grabando con la voy a ganar eso es eso es eso es eso es eso es todo Lalo eso es todo Lalo vamos Lalo vamos Lalo vamos Lalo vamos Lalo se lo voy a pegar el palo eso es, como esta, como esta, trabájalo ahi trabájalo ahi, trabájalo ahi trabájalo ahi madre que lindo bicho no 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 eso es todo cuidado cuidado no se si lo estoy grabando usted aguántate 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 pónsele frente un poquito más métalo 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 no 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 mételo vámonos 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 muchachos vamanos vámonos 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 este lindo hermano les agradezco y les digo de todo corazón a todos y cada uno de ustedes me da mucha alegría mucha alegría el poder estar con ustedes nuevamente con los tercos uno dos tres cuatro de ciudad del carmen los súper tercos de ciudad del carmen los súper tercos con los vikingos de también de campeche la verdad la verdad que les agradezco a todos y cada uno de ustedes que estén aquí que se haya realizado el treceavo torneo de pesca guaylon chapotón dos mil veintiuno que se haya llevado a cabo nuevamente capitán con un saldo blanco que no haya no hayamos tenido ningún tipo de percance que hayamos cuidado todas las secretario que se hayan cuidado todas las medidas tanto sanitarias como de seguridad para cada uno para todos y cada uno de ellos pues antes que nada les enviamos la extensión de un saludo de la maestra claudeza recolea presidenta municipal de del hacha ayuntamiento de champotón y la realidad es que es un evento deportivo es un evento que ha atraído la atención de los medios y como dice aquí el amigo fernando ojalá les veamos en el dos mil veintidós el torneo se ha tratado de hacer lo más claro posible lo más recto lo más limpio que se pueda en las presentaciones de los peces capturados felicito a todos los participantes por tratar de cumplir como debe ser el reglamento y que continúe siendo un torneo que presente pesca completamente limpia y clara un aplauso a todos ustedes les agradezco le agradezco a fernando la confianza que deposita en mí a la asociación de pesca y al ayuntamiento de champotón bien señores si ustedes me lo permiten si son tan amables daremos inicio a la premiación bueno vamos a invitar al señor Arturo Segovia con la lancha Barracuda de Castilla el equipo con un robalo de 3 kilos 314 que midió 78 centímetros compadre 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 argentina 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 pesca internacional argentina y midió 81 centímetros ante manos señores igual hay que darle un reconocimiento a este equipo porque el robalo fue liberado contribuyendo a la conciencia para la pesca deportiva contribuyendo a la conciencia para la pesca deportiva el equipo superterco de Ciudad del Carmen con un robalo de 3 kilos 702 millones 79.2 es del doctor Ayaz Avilés y lo recibe su hija Fernandita del equipo Clipper D. Aplausos pesó 3 kilos 952 y midió 84 centímetros centímetros. Invitamos al señor Celso Alberto Abreu del equipo Rosita de Chambotón con un robalo de 5 kilos 210 y midió 90 centímetros. Señores, el primer lugar del equipo vikingos de Campeche, Eduardo Rivera con un robalo de 6 kilos 322.9.5 centímetros. Hemos estado en activos desde el 2019. Que fue el último torneo de Guaylón, el 12. El 2020 lo intentamos hacer, pero volvimos a caer en el semáforo rojo. Y ahora en el 2021 nos permite el estar aquí presentes. Sin embargo, yo les pido a todos y cada uno de ustedes de corazón. Los quiero ver el próximo año en el 2021. ¿Qué onda banda de Fisherland? El día de hoy es la clausura del torneo Guaylón 2021. Tenemos con nosotros al buen amigo, pescador, gran pescador, que al último tuvo una captura, no entró, pero por el horario, pero no importa. Él es Pepe Ceballos San Miguel. Él es el presidente de la Asociación de Pesca Deportiva de Pescadores de Campeche. Pepe, ¿algo que quieras decir por el canal? Pues bueno, invitando a todos, hoy sí que sobre todo a lo que es esta parte noble de lo que es la pesca deportiva, animar a los papás a que vayan intentando motivar a sus hijos. Tenemos prácticamente esteros, lagunas, lagos, ríos. Tenemos una diversidad para poder practicar la pesca deportiva. Y sobre todo, bueno, en caso de nosotros como asociación, pues cuidamos esa parte, ¿no? Esa parte de capacitación, la parte para... que son cuestiones de cuidado del medio ambiente. Y sobre todo, ahorita, una de las cuestiones más importantes, sobre todo de la asociación, fue el tratar de reunir a toda la parte deportiva. Yo sé que del núcleo familiar de pesca en Campeche, ¿no? Estamos hablando de la gente de Carmen, los amigos Los Carmelos. Hay gente en Escarce, vino gente de Ceiba, hay gente, pues, lógicamente, de aquí de Champotón, hay gente de Campeche, inclusive hay algunos amigos de Calquimí. Creo que fue internacional, vino una pareja. Vino una pareja igual que estuvo también, que son canadienses, el amigo Shane, que ahorita está trabajando por aquí en Sabancú. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, fue un torneo muy bueno. Creo que se rompió el récord, fueron 32 embarcaciones, fueron casi 100 participantes. La verdad que estamos muy contentos de este... ya necesitábamos un torneo. Un torneo, sí, por la pandemia no se había podido dar. Exactamente. De las cuestiones que tuvimos, bueno, no pudimos, quizás, tener los torneos que... Inclusive, del calendario 2020, ¿se recuerda? Sí, se cancelaron casi todos. Teníamos 20 torneos casi, ahorita, en lo que es la parte del mes de diciembre, vamos a tener reunión con todos los clubes que quieran armar sus torneos y vamos a armar nuestro calendario. Correcto, correcto. Ya, inclusive, entra, inclusive, el mismo este de acá, en su edición 2022, entra el de Palizada, en su edición 2022, entra, inclusive, si en su momento se puede, el de Chumpan, que ya tiene rato que no se hace. Ya tiene rato que no se hace. Inclusive, el Isla Arena, para aquellos que les gusta lo que es el... lo que son los habanos, todo eso. Pesca con mosca, fly fishing. Y, pues, bueno, también está el torneo de la Supahuaca, el famoso, y la CEMIC, el de Mar Azul. Sí, quedó mucho, mucho torneo pendiente. Pepe, amigo, la federación tiene una función en Campeche, promover la pesca deportiva, pero con orden. Exactamente. Necesitamos que se necesita para poder afiliarse a la asociación. Bueno, ahorita, así como estamos, este... tenemos un directorio de 302 pescadores deportivos de Campeche registrados. Excelente. De esos 302, en su momento, los que están vigentes, ¿sí? Y son los que pagaron su... vamos a decirle, su holograma, su membresía. Su membresía del año. A través de la CONADE, que este es Año con Año, este... a través de la Federación Nacional de la Pesca Deportiva, este... todas esas personas que pagaron su holograma son los que están ahorita vigentes. Correcto. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a tratar con esto de la pandemia, que toda la partida, después de la quincena del mes de diciembre, una promoción para que se inscriban, nos paguen 200 pesos. Barato, barato. Sí, no, 200 pesos para que les demos la creencia del holograma 2022, en la primera semana de enero. De enero. Y le damos... y ahorita, por ejemplo, a las personas que se afiliaron en este torneo, porque muchos... porque quiero decirles que hubo un descuento de 400 pesos que, gracias a Dios, pudimos... Se dio, se dio. ...y cabiliar con el organizador, por presentar la creencia de la asociación. Ese es uno de los beneficios, porque me imagino que hay otros. Claro, de hecho, ahorita tenemos los convenios con las tiendas de pesca, tenemos convenios con algunos amigos que, por ejemplo, con el amigo Moraita Rosado, que tiene lo que son sus aceites, cambio de filtros... Ahí está, señores. Y hay muchos amigos... Hay que afiliarse. Hay muchos amigos que nos echan la mano en cuanto a eso, ¿no? Que son pescadores, son amigos y, bueno, hay que apoyar a las empresas de los amigos. Eso es todo, son pescadores, ¿no? El negocio local. Exactamente. Entonces, yo creo que vamos a tratar de tener esa promoción para que se puedan inscribir. Y también recuerden que también tenemos nuestra rampa... Nuestra rampa pública. Sí, se la asignó una. Que por cuestiones de pandemia ha estado a veces cerrada, a veces con el rollo, pero bueno, vamos a tratar de que eso ya quede... Al cien. Ok, amigo. Pepito. No, hombre, gustazo. Qué bueno, qué bueno. Tú también eres un buen pescador y, la verdad, seguimos. Y aquí estamos aferrados, como siempre nos gusta. Es correcto. Dándole. De la pesca. Dándole, señores. Bueno, los invito, suscríbanse al canal. Les esperamos en Fisherland MX, señores. Saludos. ¿Qué onda, banda de Fisherland? Estamos acá con el organizador de uno de los torneos más limpios, mejor reconocidos aquí en Campechito, aquí en el río Champotón, Don Fernando Sanzores. Amigo. Mucho gusto. Excelente torneo. Gracias. Muy limpio todo, la convivencia sana, como deben ser los torneos. Es correcto. Algo que nos quiera decir para el canal, invitar a la gente. Sí, yo quiero agradecer primero que nada a todos y cada uno de los participantes que llevaron a cabo, que estuvieron presentes en este torneo. Porque realmente, como siempre lo he dicho, camaradería, amistad, hermandad, pesca, todo de la forma más tranquila y mejor llevar. Entonces, basado en eso, pues sí, invitarlos el próximo año, en octubre, lo más posible que sea en la primera semana, primer fin de semana de octubre, llevaríamos a cabo el Guaylon número 14 en el 2022. Entonces, los invitamos. Correcto, correcto. Se hizo ahora en noviembre por cuestiones, ya todos sabemos que de pandemia, ahorita pues se está un poco más relajada la cosa y se pudo hacer. Y qué bueno, creo que se rompió récord de participación. Es correcto. Ahí está. Es correcto. Tuvimos una participación de 21, 31 equipos, 31 equipos, aproximadamente 96 participantes. Anteriormente habíamos estado en 22, 23 equipos y ahora, ahora, gracias a Dios, yo creo que estuvieron muy desesperados por salir de casa. Ya la gente ya quería pesca. Después de estar dos años encerrados y todo, pero bueno, yo creo que el objetivo principal fue la diversión, fue la pesca, hubo, y realmente estuvo todo. Es un río, es un río muy fiel, señores, todos los torneos, ha habido capturas muy buenas y la mayoría de la gente captura robal. Pues como dice el amigo Fernando, les esperamos 2022, Guaylon, Campotón, Campeche, señores, uno de los mejores torneos. Don Fer, muchas gracias. Es un placer. No, igualmente, siempre yo, desde el principio que se hacía entre amigos de Sábalo, desde ese entonces yo vengo. Es un torneo muy bonito, señores, se los recomiendo. Saludos, suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.